Hola a todos, mi nombre es Aya Sportillo, continuando con nuestro curso de Transact SQL y la serie de Insert Into, hoy vamos a utilizar una configuración que nos va a permitir cambiar un poco el comportamiento de una tabla que tiene una columna identity. Regresamos a nuestro SQL Server y lo primero que vamos a hacer es reiniciar nuestro ambiente. Este ambiente como tal tiene la tabla de sailors.ordenes y si recordamos dentro de esta tabla tenía una columna que era el identificador de las órdenes que tenía un valor o una funcionalidad de identity. El identity como tal es una capacidad de SQL Server de poder crear una columna que se genere automáticamente es como un Default Value pero con un comportamiento incremental. Eso quiere decir que cuando yo tenga el identity dependiendo la configuración, este se va incrementando de uno en uno. En el caso que estamos utilizando utiliza la configuración inicial o por defecto donde el valor inicial que utiliza para insertar es el 1 y este va incrementando uno en uno. Ahora bien, tenemos esa tabla con esa columna y lo que hace es que en esa tabla siempre se va a insertar implícitamente el valor del orden ID. Si yo dentro de mi sentencia de insert adiciono la columna sin cambiar alguna configuración, se va a generar un error. Si ejecutamos en este caso este insert donde yo tengo el orden ID con 999, él me dice que estoy intentando insertar un valor explícito y que en este momento yo no lo puedo hacer porque yo tengo el identity insert en off. Si yo quiero habilitar la capacidad de meter ese valor explícitamente, tengo que cambiar esa bandera de off a on. ¿Cómo lo hago? Utilizo la cláusula set, la funcionalidad, la tabla, la que quiero afectar y el valor que quiero encender o apagar. En este caso yo voy a encender la capacidad de poder ingresar ese valor explícitamente y simplemente ejecuto esta sentencia y ahora tengo el insert y voy a insertar el valor menos 1 en el orden ID. Si ejecuto la sentencia no debería fallar. En este caso veamos y hagamos la consulta de la tabla y los valores que existen. En este caso inserté el valor menos 1, podría insertar el valor menos 2. Y así sucesivamente yo voy definiendo qué valor obtener en el orden ID. ¿Por qué utilizar esto? Posiblemente puede ser que necesitamos definir valores dummies o valores por defectos donde yo no logre identificar la orden y este lo pongo con un valor negativo para poder llevar un control. Ahora bien, solo para terminar esto vamos a insertar más valores para ver que la funcionalidad del insert por medio del identity no se afecta si nosotros cambiamos esta configuración. En este caso tenemos el problema de que como ya no permitimos la inserción automática tenemos que habilitarla. Entonces le ponemos en off y ahora sí vamos a utilizar la funcionalidad del insert y el identity automáticamente. Ejecutamos y ahora insertó los valores. Entonces yo tendría los dos valores que inserté más los cinco valores nuevos que adicioné. Y estos valores sí ya tienen la parte de el identity. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. En el siguiente video todavía hablaremos un poco de la adición de valores. y si te gustó el video y estás aprendiendo con ellos te invito a que te suscribas a mi canal, regálenos un like también te puedes unir a nuestra comunidad de Facebook. Nos vemos en el siguiente video.